muy buenas de youtube, bienvenidos a un nuevo video de howard legacy, continuamos en la última misión, hemos liberado al hipogrifo, uy está el fantasma aquí, a ver nos hablará, el fantasma quien es, hola, no nos cuentas nada, pues no, me parece que no, vamos a ver que que misiones tenemos, vamos bajando después de desbloquear esta cerradura, ni nada aquí, ¿ves es la sala de Ravinclaw? si no, es donde empezamos, ¿no? bueno, vamos a ver las misiones que tenemos disponibles, vale, de vuelta al buen camino, el profesor Figg que está en la cámara de los mapas, debería comentar a él los últimos contencimientos, voy a la cámara de los mapas, esa es la misión principal, ¿vale? pues vamos a la cámara de los mapas, que para ello tenemos que ir, estamos a puntito de nivel 22, ¿eh? creo que aquí cogíamos, esas secretas, ¿vale? este es el, la sala de los monesteres, aquí la cámara de los mapas, vale, perfecto nivel 18, tenemos un nivel 21 nosotros, nivel 22 casi, o sea, vamos bien de nivel haríais bien en no subestimar a mi estudiante, no había visto nunca una aptitud para la magia como la suya, como va, es una maravilla tener una alumna así, tal vez, Sebastián me mandó un mensaje pero no me gusteo, he recibido su lechuza, he podido hablar con Lodgok, el duende del que le hablé, ¿qué ha descubierto? él y Ranrock eran muy amigos, pero discutieron, ¿cree que es de fiar? es difícil saberlo, parecía de fiar, pero no es fácil saberlo, aunque Sirona Ryan confía en él, bueno, algo es algo, ¿no? suponiendo que sea de fiar, ¿nos ayudará a llegar hasta Ranrock? he recuperado un yelmo robado que espera dar a Ranrock para volver a ganarse su confianza, no se ha aburrido, esperemos que sus esfuerzos nos sirvan para averiguar algo sobre los planes de Ranrock, Lodgok mencionó que Ranrock está buscando algo, pero no podía decirme qué era, quizá ese yelmo nos dé algunas respuestas, ¿Ranrock está buscando algo? me lo temía, he oído una cantidad de actividad inusual, creo que de duendes y magos, al visitar mi retrato en el castillo, ¿el castillo de Rookwood? que habíamos visto en... mi antigua residencia, ese castillo también es la ubicación de tu próxima prueba, tengo más noticias, lamento decirle que Víctor Rookwood, obviamente descendiente suyo, es un mago tenebroso aliado con Ranrock, mi descendiente, ¿un mago tenebroso? me temo que no hay tiempo que perder, pese a los... se ha echado a perder la familia, claramente te aguardan, debes ir de inmediato al castillo de Rookwood, no solo es el lugar de la siguiente prueba, sino que oculta una fuente de poder, que en manos equivocadas, resultaría devastadora, ojalá tuviésemos el lujo de disponer de tiempo, sin embargo, no pongo en duda tus habilidades, busca mi retrato en cuanto puedas, vale señor, me pongo en marcha, mucha suerte, no hay tiempo, nos vemos en el castillo, no, tú no vengas, no, no profesor, quédese, no es de ayuda, ¿dónde está el castillo? no me lo han marcado como misión, ¿dónde está? no me sé, te voy a con la misión, ¿dónde está? el castillo de Rookwood, era eso, ¿no? vamos a salir de aquí, a ver si sale en el mapa, se actualiza, ahora, ya darle tiempo a que salga, a que se cargue, nos salimos fuera del mapa, mundo, bueno, más o menos estaba, por donde decía yo, hombre, muy buen, más o menos, pero bueno, vale, dejamos, no sé qué tal me iría, en un sitio como este, es como a, vamos a coger el hipogrifo, también ya, ¿de noche saltamos o qué? te ha ganado el profesor, ¿eh? ¿qué está pasando aquí? el profesor Rookwood tenía razón, esto está lleno de chusma de Víctor Rookwood, y seguidores de Rookwood, trabajan juntos, sí, pero no es una alianza amistosa, estaremos de acuerdo, en que hay que encontrar una entrada, que no sea la principal, vamos, y no pasa nada, profesor, hostia, hostia, con fringos un gardium leviosa levioso atiende para por lo que has hecho de rodillas de rodillas hey un gardium leviosa levioso está ahí estás Es que tengo unos ojos de mierda Ahora si Ahora tío, no lo veis esto No hay más Hay una poción aquí Para esa aparición No detendrás la rebelión de Ranrock Lo paramos No te faltarás con la tuya Ahí arriba Esa es vuestra entrada Vamos para arriba, profe No ponerme incendios Haber sabido que tu plan era revolver medio país No tendría que hacerlo Si tú hubieras sido capaz de traerme al crío No nos haría falta capturar a nadie Si no hubieras enviado a un dragón A por el recipiente que llevo meses rastreando Tuve que pedir innumerables favores al ministerio Le permitiste subir al carruaje Mis opciones se vieron muy limitadas Una vez que supe que estaría fuera de mi alcance En esa escuela del demonio ¿No tienes ya suficiente poder? Te permití hacer un túnel bajo la casa de mi familia ¿Me permitiste? Tú solo estás aquí por ser descendiente de un guardián Y porque en algún momento podrías volverte valioso Teníamos un acuerdo Yo comparto contigo el poder que he descubierto Si tú localizas las reservas de magia que quedan por descubrir Así que A menos que quieras otra demostración de mi gran poder Ese poder que esperas poseer Haz tu parte ¿Qué tenemos que hacer con estos? Ya sabíamos que iban a por usted Pero ahora sabemos que excavan en busca de reservas de magia Y Ranrock sabe lo de los guardianes Sí, también lo capté El profesor Rookwood dijo que entendería más cuando completara la siguiente prueba Entremos a ese castillo Y ahora viene el profe Ah, tú también, ¿eh? Eres un ninja ¿Qué dices? ¿Qué dices? Algo especial que quieras que le diga a tu mami Así no sirve para nada, tío No me desata Una persona que se le puede tomar ¡Un marido! ¡Repulso! ¡Confringo! Solo estoy calentando ¡No me mueran el muero! ¡Incendio! ¡Necidioso! ¡No! ¡Necidioso! ¡ salah! ¡No! ¡Incendio! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Un marido! ¡No! 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 Joder Me han pillado aquí en medio Oh, la cara estaba paseando Oh, la cara estaba paseando Ah, la cara estaba paseando Confrindo Confrindo Ah Confrindo ¡Necidoso! ¡Necidoso! ¡Tus habilidades dejan... ¡Confrido! ¡Confrido! ¡No descansaré hasta que no... ¡Entendido! ¡No! ¡No! ¿Cuántos enemigos hay aquí, tío? ¿Hay más todavía? Ha pasado un poco, ¿eh? Menos mal... Que recupero rápido todo ¡Rebelio! No... ¿Voy a estar joven a las guerras? ¡Voy a estar jodiendo a las guerras! aquí no hay nada danza principal tenemos esquema para que? para nada vamos a subir hay un espejo ahí ¿por dónde? de la vuelta a todo ya no habrá más hay dos tiempos rebelio este es de caídas esa es la forma más rápida de bajar vale este que ¿qué pasa con esos símbolos en las paredes? hay más me falta uno soy tres chafarreamos chafarreamos botella botella huellas de duende van un paso por delante veamos a dónde nos conducen va a mal rollo esto ¿qué es lo que se ha hecho? no rebelio tiene que ser esto el almacén de magia y el origen del poder de Ranrock parece vacío parece vacío si ya se lo han llevado todo ¿por qué siguen aquí? Ranrock dijo que había más por encontrar y si tiene razón sobre ello puede que esté por aquí o no sea lo que sea tenemos que encontrarlo antes que ellos ¿dónde está ese retrato? oía rebelio esperaba que fuera usted rúnica rúnica vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver el equipo porque creo que tengo otro sombrero 47 defensa más madre mía lufando tenemos otra nueva y túnicas ¿dónde está la nueva? hombre esta está guapa ¿por qué llevamos? tiene que haber algo aquí está profesor Rookwood los duendes y magos oscuros que han arrasado su castillo están buscando reservas de magia y han abierto una especie de recipiente no la cosa es más desesperada de lo que me temía si como le dijiste a Percival un duende de su cámara dominaba una magia poderosa es que han aprendido y eso no puede ser y señor saben que era guardián Rook ha usado ese término esto no tiene sentido ¿cómo? ya lo hablaremos después ahora mismo debes completar la próxima prueba solo dígame a dónde debo ir el poder que quieres dominar debe comprenderse primero al completo las pruebas servirán para eso el poder sin conocimiento es muy peligroso en manos equivocadas solo tenemos que ser más listos que Rook y que mi desdichado toca yo de acuerdo profesor dígame a dónde debo ir te mostraré el camino el profesor Figg debe dejarte ahora es un lastre adiós profesor iría con usted si pudiera adiós bueno aquí ojito ya sabemos que nos van a costar las pruebas estas rebelde confrindo no sé cómo cómo va a ser ah vale si pero allí como llego ah está abierto no sé ¿Qué pasa? ¿Qué columna? ¿Qué columna? ¿Qué columna? No sé, no sé a qué se refiere. ¿Qué columna? ¿Qué columna? Hacer un salto, ¿no? ¿Qué columna? Ah... Ahí sí. Gordianas, ¿no? No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Portal? Hay que la pasar Esa columna me corta el paso Tengo que moverla ¡Oh! ¡Bravo! ¡Vilgardium Leviosa! ¡Vilgardium Leviosa! ¡Vilgardium Leviosa! Tendría que hacer el otro El acción ¿Ese por qué se va todo el rato para ir? ¡Vilgardium Leviosa! ¡Vilgardium Leviosa! ¿Cómo puedo recolocar este arco? ¡Vale! ¡Vilgardium Leviosa! ¡Vilgardium Leviosa! ¡Vilgardium Leviosa! ¡Vilgardium Leviosa! Ya mejor. Voy a ponerme este mejor. Con Fringo, depulso. Arresto un momento. Con Fringo, depulso. Leviosa. Arresto un momento, depulso. Con Fringo, depulso. Vamos pidiendo el puntillo, ¿no? Creo que debo seguir hacia la izquierda. Pero, ¿cómo? Queda ya. Queda ya. Hay dos soldados, ¿no? Bueno, hay uno. Hay otro. Son dos. Aquí hay una columna, pero sin cornisa cerca a la izquierda. Depulso. Levioso. Arresto un momento. El otro. Qué bueno. Está en otro plano. Ahí te veo. No. No. Especialmente de Bra El otro. Te veo. Está en otro plano. No. Ten behavedes other than I saw you. Está en otro. absorption. El otro plano es la izquierda. Lif wurden. The beacon mundial del TIZF. Si pegas cerca a la izquierda. Elro para Originally in the university. Out arresto un momento. Voy a quitar la garra, tío Voy a quitar la garra, tío Voy a quitar la garra, tío Voy a quitar la garra Qué raro Voy a quitar la garra, tío 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 Después de pasar el bloque por el arco Puedo colocarlo en el lugar ideal para subirme a él desde el otro lado Vendela ¡Leviosa! ¡Leviosa! ¡Suscríbete al canal! No lo veo, ¿eh? La cuestión es que tengo que llegar ahí. El problema es... No llego, ¿no? ¿Cómo sea tan sencillo como llegar de aquí a aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vale, pues nada. Un saludo. ¡Ref! 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 Arresto Momentsu Defulso Confirmo Arresto Momentsu Legión Confirmo Defulso Influirlas Pero por aquí viene eso 13 pociones ahí viene el enemigo me caigo era un guardián como el de la otra de esta wow 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 Arresto el momento Repulso Confirmo Vamos al portal No nos veo tío Ahora Mira la otra realidad Algo Como diverso ¿Cuántos hay tío? Vamos a pedir que son los pequeños pero grandes Repulso Arresto el momento Confirmo Arresto el momento Confirmo Arresto el momento Es que estoy enfrente y no lo veo Arresto el momento Y no seguro Yo no voy a olvidar Ok, no voy a olvidarlo Vale, voy a eso hace poco Hostia, dos morados Necesito dos morados ¡Claro! ¡Claro! ¡Decurso! Confirmo Confirmo ¡Lápido! ¡Decurso! ¡Lápido! 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 ¡Claro! ¡Lápido! 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 wow ¿qué es eso? ahí le da bien esta es la chacupa cuidado que viene cuidado que viene ahí te va a hacer el protego ¿lo mata? ¿qué? 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 se ha vuelto a levantar tío que descanso rebelio rebelio equipo yo para leal y amable ¿al pensadero? la tercera visión que vamos a ver la tercera visión que vamos a ver la tercera visión que vamos a ver sinceramente tengo ganas de oír los viajes de Isidora pasen 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 Isidora tenemos mucha curiosidad estamos listos tengo algo que enseñaros padre padre estos son mis compañeros de Hogwarts padre lleva sin hablar desde la muerte de mi hermano no en mis viajes pude confirmar lo que siempre he creído que albergamos el poder para eliminar el sufrimiento pero garré pero garré pero que ha hecho quitarle su dolor esta magia es desconocida Isidora solo se puede ver lo que se ha sellado en el tarro y no sabemos el poder que puede tener los rastros de esa magia no son como los que he visto hasta ahora gracias gracias la magia roja es la maldad no rebelia puede ser ha vuelto y de una pieza nada menos me alegro de volver a verte el profesor Rookwood me dijo lo que pasó en el castillo de Rookwood a la luz de las excepcionales circunstancias en que nos encontramos es una suerte que alguien tan competente siga este camino gracias profesor guardaré bien este segundo artefacto como me ha recomendado bien que tal si continuamos todo listo para lo que venga en ese caso lo suyo sería presentarme permítame presentarle a Niam Fitzgerald antigua directora de Hogwarts ¿cómo está? debo decir que no me sorprendió del todo saber que las pruebas las completaba alguien que estudiaba en Hogwarts siempre he creído que los alumnos de Hogwarts son capaces de cualquier empeño gracias profesora es un placer conocerla también seguro que eres capaz de completar mi prueba no obstante primero debo ¿cómo decirlo? preparar la ubicación de su siguiente prueba confiamos en su juicio profesora Fitzgerald usted sabe mejor que nadie cómo gestionar la inconveniencia de... bueno ¿un director jactancioso y exasperante? sí, sin duda voy a confirmar que todo está bajo control inmediatamente por supuesto la profesora Fitzgerald necesita tiempo para despejar el camino hasta entonces siga perfeccionando su magia si entre tanto descubre algo más sobre las actividades de Runrock y Victor Rookwood háganoslo saber muy bien profesor lo sé, lo sé debo seguir puliendo mi magia aprende rápido esperemos que también tenga noticias de Lodgog dentro de poco veremos cómo le ha ido con el yelmo que recuperó buen trabajo el de hoy, como siempre hablaremos pronto lo sé, lo sé, lo sé lo sé, lo sé, lo sé bueno... con un montón de cartas, ¿no? Bueno Pues lo vamos a dejar aquí en esta parte Hemos completado la misión De Charles Rockwood Así que en el siguiente veremos A ver que tal Opina chica de los animales Ni más correo Muy bien Pues lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado este vídeo Si os hagáis de like y suscríbete al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!